Creo que más que enseñar el último programa, creo que hay que enseñar las bases para ser capaces de seguir aprendiendo y seguir formándose. Desde mi punto de vista esa es la gran clave. Y sobre todo fomentar la curiosidad, fomentar la necesidad de estar preparándose continuamente y de mejorar. Creo que también una parte que cada vez me parece más importante es la cuestión ética, ser ideontológica en el trabajo periodístico. Porque muchas veces está sometido a muchas presiones desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de ser el primero en publicar algo que hace que se pierda esta mirada que es fundamental si queremos hacer un periodismo de calidad. Las herramientas que tienen que conocer los estudiantes de periodismo en primer lugar son la actualidad. Es decir, los estudiantes tienen que ser conscientes de que ellos trabajan sobre hechos que ocurren, sobre una actualidad que está en continuo movimiento y en continuo cambio. Por ejemplo, si un periodista recién egresado de periodismo llega a una redacción a hacer prácticas y le encargan un tema, tiene que saber de qué le están hablando. No puede ponerse a preguntar si no ha leído, si no ha seguido la actualidad, pues no podrá hacerlo en las condiciones necesarias. Tenemos el lenguaje. Un periodista tiene una herramienta básica, que es el lenguaje, sobre todo si trabaja en prensa escrita, en redacción, pero también en audiovisual. Necesita ser capaz de explicar algo de forma sintética que sea accesible a un público muy amplio y esto necesita un conocimiento, unas bases. No puede decir las cosas de cualquier forma, de cualquier modo. Está también la parte ética. Tiene que ser consciente de la responsabilidad de aquello de lo que informa, sea un tema político, sea un tema social, desde cualquier punto de vista. Además, tiene que hacerlo con una profundidad, con una contextualización. Es decir, el buen periodista tiene que ser un profesional muy completo, desde este punto de vista y cada vez más desde el tecnológico. Utilizo el libro Operación Masacre, el libro de Rodolfo Walsh, en una asignatura que se llama Taller de Escritura Periodística, que trata sobre el reportaje literario, por tanto, a lo que aquí muchas veces se conoce como crónica, y a mí me parece que es una obra fundamental por varias cuestiones. Primera, por la investigación que implica y segunda, por cómo está narrada. Creo que son dos aspectos fundamentales. Aparte del contexto en el que se escribió esa obra y por toda la figura que representa Rodolfo Walsh, cuando muchas veces se desvirtualiza mucho y se hacen reconstrucciones sobre la realidad, el poder hacerlo así y usar esas herramientas que combinan periodismo, hechos reales, investigación, con una narración literaria, con la narración de los hechos más allá de la noticia, me parece que es fundamental. Gracias. 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 Gracias.